Muy bien, son las 7 de la mañana con 36 minutos. A esta hora está en vivo el economista Esteban Bernal, él es ministro de Inclusión Social, pero además, nuevo presidente de CREO. Gracias por estar aquí, ministro. La primera pregunta inevitable y de cajón. Ustedes ya el 6 de junio, si no estoy mal, tienen su proceso de internas. Falta poquito, no falta nada, ya faltan 6 días. Finalmente, el presidente Lazo va a ser candidato presidencial. Ya les ha comunicado si consultó con su familia, cómo tiene que ser y si al final de cuentas corre o no para las elecciones. Buenos días, gracias Jimmy, Omar, Noris, gracias por la invitación. Mire, realmente la decisión que toma el presidente de la república es de su puro interno. El presidente está totalmente libre para tomar una decisión. Pero no es menos cierto que la militancia, a quien represento como presidente del movimiento CREO, ha pedido, ha exteriorizado de manera pública, en privado, de manera personal, que sea él quien encabece, sin duda, este proceso electoral que tiene una temporalidad cortísima. Usted bien dice, estamos a días de cerrar el tiempo que el Consejo Nacional Electoral nos entregó para que demos cumplimiento a aquello. Yo estoy convencido que el presidente tomará aquella decisión, sin perjuicio de que cualquiera fuese, nosotros tendremos binomio presidencial, primero. Segundo, tenemos sin duda 35 jurisdicciones electorales legislativas llenas. Le voy a hacer demasiado infidente en algunos procesos internos. Cuatro de ellas, todavía no la hemos cerrado en la totalidad, pero por la gran cantidad de postulantes que tenemos en aquello, como usted conoce también abiertamente cómo funciona este tema, a veces esas pugnas internas nos han permitido dilatar, pero no más allá de mañana, a más tardar mañana, estarán listas las 35 jurisdicciones. Sin embargo, con el presidente aspiramos hoy reunirnos, hoy regresa desde Brasil, estaremos reuniéndonos en horas de la noche el equipo político, estamos ya convocados, estaremos evaluando, pero la definición, el presidente tendrá esa misma temporalidad hasta cuando usted ha citado 6 de junio, donde haremos la Asamblea Nacional. Ya, el mismo día van a hacer la selección, o más que selección, van a escoger a los candidatos a la Asamblea y también al binomio presidencial, porque se puede hacer de procesos separados. Sí, de hecho, nuestro orgánico funcional en el movimiento determina que las provincias como tal seleccionan precandidatos y es la Asamblea Nacional quien designa de manera definitiva. Cumpliendo todo ese procedimiento, todas las provincias ya están dispuestas para el día de mañana a hacer la preselección a la que me hago referencia, a generar precandidatos y precandidatas. Esto se enmarca en un comportamiento de cumplimiento, no solamente normativo, sino de compromiso electoral con la ciudadanía. Primero, tener un grupo de asambleístas mujeres, líderes, lideresas de primer nivel, que me dale varios nombres. Susana Añasco, por ejemplo, en la ciudad de Quito, será una gran representante. Ariana Burgos, aquí, en la ciudad de Guayaquil, en la provincia del Guaya, se estará formando parte de estos procesos. Y así le detallaría Daisy Manzano en Sucumbíos, etcétera, que formarán parte de esta propuesta equilibrada en valores de género, equilibrada en representatividad generacional. Pero hay algo, Jimmy, que es fundamental, que es un tema que yo, a través de su medio, también exteriorizo a todas las organizaciones políticas. Habiendo pasado lo que pasamos, habiendo vivido lo que vivimos con la última Asamblea Nacional disuelta por ineptitud e irrespeto a la Constitución, a las normas y a las leyes que nos rigen, debemos y estamos en obligación de presentar cuadros que tengan condiciones éticas, de conocimiento, pero por sobre todo de respeto a la institucionalidad del país, no se puede hacer rajatabla de la institucionalidad. Yo fui legislador, y fui legislador que también generó enjuiciamientos políticos, por supuesto, pero basado en normativa, en documentación, en la instrumentalización, el hecho de tener capacidad fiscalizadora y capacidad, o diría yo, el privilegio de tener inmunidad parlamentaria, no le da patente de corso para ser rajatabla del derecho. Antes de darle paso a Omar y a Noris, un poco jugando a una imaginaria apuesta, el 100% de posibilidades, ¿en qué tanto por ciento está el presidente Lazo a aceptar la invitación? Me la pone difícil, pero yo aspiro que esté en el 90, sin duda. Bueno, eso quiere decir que está bastante animado. Bueno, continuemos Omar y Noris. Buenos días, Omar. ¿Cuáles son las expectativas de CREO? Porque, basándonos en los últimos resultados, el movimiento ha tenido que ir cambiando de presidencia, porque los resultados no lo han acompañado. Seamos sinceros, tanto... A ver, llegó Guillermo Lazo con una cantidad importante de asambleístas en el 2021, que no le permitieron como tal conformarse con una bancada, tuvieron que conformarse con independientes y con otros desertores de otros movimientos. Y después, en las seccionales tampoco tuvieron resultados tan esperados que ustedes tenían. Se perdió también la consulta popular, que de una u otra manera era impulsada por el partido de gobierno. ¿Cuáles son las expectativas que tienen en estas elecciones extraordinarias, como son su nombre, no? Y que son relámpagos, sobre todo, son relámpagos. Omar, usted me ha permitido, mediante la pregunta, poder hacer una evaluación mucho más profunda de lo que significan resultados electorales o políticos. ¿De acuerdo? Cuando usted habla de resultados políticos, es indudable que podemos hablar solo de tener 25 alcaldes a nivel nacional. Probablemente poco y en jurisdicciones pequeñas, pero no menos importantes. Primera cosa. Segundo, hagamos una evaluación electoral también del particular. En Esmeraldas, Frickson Erazo, nuestro candidato, decreo del gobierno, quedó a 1.300 votos del actual alcalde de la ciudad. En Cotopaxi, aquella provincia donde emerge la mayor cantidad de conflictividad social liderada por el señor Iza, tuvimos a Tania Vázquez, actual gobernadora, que quedó a menos de un punto de Lourdes Tibán, nuestra candidata. En Cuenca tuvimos, el alcalde gana con el 18.3%. Luego vienen tres candidatos que pierden con el 17%, un poco más, menos. Uno de ellos, nuestro candidato alcalde, Paul Carrasco. Pedro Puz, quien salía de ser alcalde de Cuenca, era presidente cantonal de CREO. Era. Sí, sí, sí. Solo le estoy diciendo la tendencia también, ¿no? Electoralmente. Por eso le digo que los análisis político-electorales tienen que ser mucho más profundos. Y con respecto a la parte legislativa, cuando yo fui legislador en el 2017, cuando el presidente Lazo fue candidato también, a pesar de que, para nosotros, ganó las elecciones, luego de un apagón se perdió las elecciones, lamentablemente aquella situación es un tema histórico, pero ¿sabe cuántos legisladores ingresamos? 34. La última elección en la que el presidente es presidente de la República en el año 2021, ingresamos con 12. ¿Algún problema hubo ahí de concepto también? No, también fueron divididos con el Partido Social Cristiano. Yo diría que más allá de eso, ¿sabe cuál fue una de las realidades? Porque cuando yo fui legislador, teníamos 34 y el Partido Social Cristiano tenía 16 también. Claro. ¿De acuerdo? Pero ahí hay que hacer un grado de profundidad. Quien no conoce el pasado, profundice en el presente, no puede proyectar el futuro en política. ¿Qué pasa? Y en ese contexto, porque creo que hubo malas decisiones. Estuvimos candidatos legislativos que tuvo la mitad de la votación de lo que tuvo el presidenciable. Yo tengo el honor de decirle que cuando fui legislador en el año 2017, fui el legislador más votado de mi provincia de la SUAE. Tuve la oportunidad de superar con al menos mil votos al candidato presidencial. Eso es apoyar a una propuesta presidencial, no intentar dejarse llevarlo. Lo digo, como usted tiene mucha experiencia política, es que le faltó, puede ser, capaz que le faltó capacidad de endoso también al presidente, porque puede ser las dos cosas. Puede ser en doble vía, pero si usted me permite evaluar y valorar, Jimmy, yo creo que es lo primero, porque no podemos tener un comportamiento de esa naturaleza el año mismo del que el presidente es presidente de la República. A lo mejor no escogieron adecuadamente. Sí, yo creería que es algo de los errores. Hoy lo estamos subsanando. Hoy tenemos la posibilidad, y mire usted, esto es gratificante para nosotros como movimiento para la militancia. Las 35 jurisdicciones legislativas, las 35, 24 provincias, 3 del exterior, las 3 adicionales de la provincia del Guayas, las 3 adicionales de la provincia de Pichinche, la adicional de Manaví, sumado a la Asamblea Nacional, 35 vamos a tener la totalidad. Hoy tenemos 31 de las 35 completas. 4 las estamos resolviendo en estos días por esa realidad que comenté hace un momento. Ahora, ministro, a ver, estamos en un tiempo excepcional, como lo conversábamos con el invitado anterior. No es normal en una democracia que no tengamos asamblea, pero es una circunstancia a la que se llegó. ¿Cuál es, desde el punto de vista político, la actuación que tendrá el gobierno de aquí hasta cuando pase lo que tenga que pasar en noviembre? Que más o menos va a ser la entrega de credenciales para las autoridades que vayan a Carotelet en noviembre, según el cronograma del Consejo Nacional Electoral. Ya tenemos los decretos leyes, que tenemos la reforma en las zonas francas, que ya están en la Corte Constitucional, que en el caso de las zonas francas, si mal no recuerdo, ha convocado una audiencia para explicar el porqué de la urgencia. ¿Cuál va a ser el horizonte político de gobierno en lo que quedan de estos meses? Ya, por ejemplo, un ministro dio a entender que no van a presentar, por ejemplo, una reforma laboral, porque es un tema que amerita un debate mucho más amplio con una asamblea posesionada. ¿Cuál va a ser un poco el horizonte político de la organización? Bueno, hago una chica disgresión. Yo creo que estamos dentro de un marco constitucional, más allá de su apreciación de si es normal o no. Un marco constitucional en el cual el presidente tomó una decisión de disolver la Asamblea Nacional, acortar su mandato legítimamente ganado en el 11 de abril del 2021 y anticipar elecciones. Es un marco eminentemente constitucional. Segundo, con respecto a su reflexión, yo creo que todos los ministerios hemos determinado prioridades y prelación dentro de los procesos de política pública, en el que a mí compete el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Hemos determinado, por ejemplo, llevar adelante con profundidad lo que denominamos el abrazo nutricional. En días pasados, en uno de los programas, lo tratamos con Jimmy aquí, vía Zoom. Hoy tengo la oportunidad de ratificarlo. En donde vamos a llevar 54 millones de dólares, escúchese bien, no poca cosa, 54 millones de dólares para alimentar a los 85 mil niños y niñas que tenemos en el país, en los centros de desarrollo infantil, que no queden en el sector privado, sino sabe dónde va, a la economía popular y solidaria. El gobierno tildado de liberal lleva 54 millones de dólares, que está mediante ferias inclusivas y a todas construidas, para que sea aquella economía vulnerable de pobreza, de pobreza extrema, que tenga una inyección de esta cantidad de recursos y que además se cumple otro propósito, una alimentación adecuada, nutritiva, que le permita también contrastar la desnutrición crónica infantil. Pero ponerte que eso ya es... Eso ya estamos casi listos. Pero ya le citaron la plata, porque el petróleo ha bajado 60 dólares. Bueno, esto forma parte... Porque solo cambia el modelo, mi querido Jimmy, porque hoy por hoy ya alimentamos a los niños y niñas. Lo que lo hacen es los cooperantes. Porque quiero explicarle un poco a la ciudadanía. Nosotros actuamos en doble vía. Uno, por administración directa, es decir, a nuestros CDIs, a nuestros niños les atendemos con nuestras educadoras, con nuestros trabajadores sociales. Pero también se incorporan cooperantes. ¿Quiénes son estos? Las fundaciones, que tienen la responsabilidad de ampliarnos el presupuesto. Por ejemplo, nosotros damos 180 millones de dólares al año, ellos entregan 60 millones, entre GATS y fundaciones. ¿Qué buscamos con ellos? Que de esos 180, 54 va para una alimentación específica para las cuatro ingestas por día. Desayuno, media mañana, almuerzo y media tarde. Imagine usted, todo ese recurso va a dejar de estar disperso en varios espacios, sino en la economía popular y social. Esas son las prioridades. Nadie nega que ese tipo de proyectos es lo que se necesita y ojalá se puedan concretar. Pero yo voy a la precisión que le pedí a Jim. Hay ya el compromiso financiero y se lo digo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hoy tenemos la renuncia de una subsecretaria de Transporte de Obras Públicas, de Oro Ordóñez. Se acaba de presentar su renuncia en donde va lanzando el lodo en su carta de despedida diciendo, básicamente, no están dando la plata, la vialidad de la SOAI está hecho un desastre y no hay recursos. Que no se resuelven con oraciones. Y que con oraciones no se resuelven. Ojo, no es ni el primero y siento que no va a ser el último funcionario que se retira de este gobierno diciendo, yo tengo muy buenas ideas, quiero ayudar, pero desde el gobierno no hay recursos. Ayer vimos un problema también entre el Comité Olímpico y el Ministerio de Deportes. Ha habido otros funcionarios. El propio nuevo ministro de Obras Públicas dice, a mí me pintaron algo y he recibido 120 millones en las arcas del Ministerio de Transporte de Obras Públicas. La pregunta es, y yo creo que era válido el comentario de Jim. Ya está confirmado el kushki, el dinero para eso. El kushki. El kushki en términos más. Mire, no hubiese querido particularizar, pero habla de mi provincia, ¿no es cierto? De la señora Ordóñez de mi provincia. Ex secretaria anticorrupción de Lenín Moreno. Ex candidata de Pachacuti. Lamentablemente, no tengo la más pálida idea cuál fue. Espéreme, no, le voy a decir. El ministro del gobierno. Mire, 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 mire. No, le voy a decir. Treinta días se demoró. Yo fui el que más discrepancia puse al interior del equipo político por el nombramiento de la distinguida. Amiga personal, pero discrepo profundamente en la política. En treinta días, en treinta días va diciendo lo que dice. Habrá que decirle a la señora desde dónde genera una especulación de esa naturaleza. Noventa y cuatro millones de dólares están destinados para el azuayo. Noventa y cuatro millones de dólares para arreglar la vía. No es mi competencia, pero lo voy a decir como azuayo. No, la vía Cuenca-Girón-Pasaje, la vía Cuenca-Molleturo-Naranjal, generar una apertura vial. Está dispuesto. En quince días arranca el proceso dispuesto por César Ron, con quien me reuní, inclusive ni como ministro, sino como azuayo. Pero ven, una proca... ¿Cómo llegó la carpeta a Cidro Ordóñez, entonces? Mire, 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 yo inclusive discrepé. Porque tiene esa habilidad increíble. Téngalo por seguro que será candidata probablemente por unes en los próximos días. ¿Por qué es? Téngalo por seguro. Porque ha sido de igualdad, de Participa, de Pachacuti, de la ID. ¿No? Entonces, es increíble. A ver, si hacemos ese análisis o si entramos a analizar de dónde vienen ciertos cuadros que están dentro del gobierno ahorita ejerciendo las funciones, de alguna u otra manera es un retazo y un frankiste de personajes que han estado... Que lo discrepé. ...en otros partidos políticos, ¿no? De alguna u otra manera. Tenemos hace poco el que fue asambleísta Jiménez, que llegó por Creo, que estuvo como ministro de gobierno, y ahora salió a decir que se hace a un lado y que se hace a un lado. Creo que creo no cumple, se hace a un lado el gobierno, se fue criticando al gobierno. Entonces, de alguna u otra manera, quienes están tomando las decisiones dentro del gobierno, y ahí me permito decirle, incluyendo al presidente, están haciendo malas elecciones porque a la larga lo que está pasando es que no le está llegando a la gente lo que necesita. O no saben escuchar, o realmente no van al territorio y no conocen, o hay un que me importí. Muy bien. Dos cosas, en la vía política le respondo y luego en la vía gubernamental. Primero, yo creo que sí, hay gente ingrata. Y le debo decir con la excesiva tolerancia a la caballerosidad de un presidente y de su equipo, porque así funciona esto, ¿no? Cuando usted tiene un líder prepotente, abusivo, grosero, tiene hasta el conserje de prepotente, abusivo y grosero. Cuando tiene un líder que es tolerante, caballeroso, todos somos así. Y eso genera abusos. Porque varios de los exministros de Estado que han salido, es como aquella fiesta, Noris, ¿no? En la que usted llega, baila, toma, come, y cuando se va, critica la música. Eso le pasó al exministro Jiménez. El día anterior a mi nominación para ser presidente electo de Creo, el día anterior estuvimos ahí con Osvaldo Coronel, que apareció al ladito de Jiménez dando la rueda de prensa, al ladito, formando parte de la asamblea, intentando captar el partido para el señor Jiménez. Como no lo logró, rueda de prensa el siguiente día. Son de esas cosas que no se las sabe, pero que efectivamente es bueno exteriorizarles. Eso en el ámbito político, en el ámbito gubernamental. Usted decía con justo derecho, como lo que nosotros hemos garantizado, libertad de expresión, para que nos digan hasta vela verde al gobierno. Pero si quiere, vamos con gusto haciendo una chiquitita evaluación. 500 mil nuevos empleos adecuados. ¿Sabe quién lo dice? La misma institución, que inclusive este medio de comunicación, en enero del 2022, le va a entrar y dijo, mire el INEG lo que dice, 163 mil empleos se han caído en el Ecuador. Esa misma institución le dice hoy día, 530 mil nuevos empleos adecuados se han creado. Bajamos la pobreza del 32 al 25%. La pobreza extrema del 14.7 al 9.5. Un millón 100 mil personas salieron de la pobreza del Ecuador. ¿Cuántas personas han migrado al exterior en ese momento? Habrá que hacer la proporcionalidad también comparando con los mismos tiempos. Por ejemplo, el otro día le daba una explicación y me decían, ah, pero ministro, 16 unidades educativas. Comparemos, pues, con los gobiernos anteriores. En el promedio de la misma temporalidad, en un año, nueve meses, del expresidente Correa, no llegó ni a dos, ni a dos, porque se dedicó todo el proceso político de asamblea, etcétera. Nosotros, 16 unidades educativas, 4 hospitales sin un rango de corrupción, 629 centros de atención de salud reconstruidos en el país. No es poca cosa. El problema es que la narrativa, Noris, con todo el cariño, la narrativa genera absolutismos en el país. Entonces, gobierno que no ha hecho nada, bajamos la pobreza. Gobierno que no ha hecho nada, redujimos la pobreza extrema. Gobierno que no ha hecho nada, logramos reducción del déficit presupuestario. Presupuestario. Gobierno que no ha hecho nada, tratado libre de comercio con China. Y así sucesivamente, con gusto le vamos a dar. Ministro, las cifras que usted me está dando, tendríamos que cotejarlas para saber realmente si son las correctas. Sin embargo, lo que, y con esto quiero terminar, es, una cosa es las cifras macro y lo que se diga, pero otra cosa es la realidad que se vive en las calles. Y se lo digo con muchísimo respeto, porque nosotros aquí, todos los días, recibimos comentarios. Y no solo de gente que tenga una tendencia partidista, sino en general, y lo vimos también nosotros porque tenemos familia, el tema de medicinas, externalización de las medicinas. Fue un fracaso ese proyecto, y hay que decirlo realmente como fue. Ni siquiera terminó el piloto. Una, no hay, el tema de las camas, no hay médicos, y tenemos un vicepresidente diciéndonos, y diciéndole a la gente, estamos mejor, hemos llegado a tanto por ciento en equipamiento de hospitales, y cuando va, y si te dice es un gobierno, y tú vas a hacerte atender, y no te dan la cita, y no te dan la medicina, tú dices, me están mintiendo. Ok, dos cosas, rapidísimas, en honor a los tiempos, entiendo yo. La primera, soy un ministro de Estado, imposible que yo ante una cámara de un programa tan importante, en la que estaba viendo el número de dictados en el programa que tienen ustedes virtual. Podría exteriorizar un dato que no sea real. De hecho, lo mismo dije en más de siete o diez ocasiones que acudí a la Asamblea Nacional disuelta. Por lo tanto, son datos reales. Segundo, cuando usted me dice lo que yo siento, estoy respetuoso de sus percepciones, pero las percepciones son como el sistema respiratorio, todas tenemos una. Hay dieciocho millones de percepciones. Lo que le doy son datos y realidades. Esa es la diferencia entre su percepción y mis datos. No, no es la mía, es lo que siente la gente en la calle. No, no, y respetuoso siempre, sobre todo. Muy bien. Cuando tiene el segundo round, no tiene otro modo. No, y gratísimo eso. No, 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 sí, 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 esa es la labor de los periodistas. Y sentir a veces, ¿no? Y es lo correcto, sí. Le agradecemos más bien por su tolerancia, ministro. Siete con cincuenta y siete minutos. Fue el ministro Esteban Bernal, que además es el presidente de Creo, y que además tiene la expectativa, como nos ha dicho, que el presidente de la República acepte, eso ya lo agrego yo, acepte la candidatura de la presidencia de la República. Y el binomio. El binomio, buena pregunta. Uy, que me olvidé de preguntarle. Y el binomio. Todavía estamos en la entrevista, tenemos diez segundos. Sin duda vamos a tener un binomio. ¿Sería vicepresidente? Vamos a ver, vamos a verlo. Yo tuve la tendencia de tener a una mujer de vicepresidenta, personalmente. Soy un presidente nada más de un partido y un militante. No desestimen a nuestra presencia electoral. Me quedo con esto. No desestimen la presencia electoral nuestra. Volveré de nuevo aquí, la valoraremos después de la elección. Está bien, espérese un ratito, ministro, espérese un ratito. Deje que me ponchen a mí para que... Gracias a Esteban Bernal. Gracias.